Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Martin Wild Carter. Este poeta nació en Georgetown, capital de la Guyana, el 7 de junio de 1927, y murió en su mismo lugar de nacimiento el 13 de diciembre de 1997, con 70 años. Poeta bullianés, sus orígenes mestizos incluyen antepasados europeos, hindúes y africanos. Empezó a publicar en 1950, con 23 años, en Thunder, órgano del Partido Progresista Popular, y en el diario literario de A.J. Seymour, Keep Cover All. Su obra, Poemas de Resistencia, de 1954, lo consagró como una de las voces políticamente comprometidas del panorama político de Guyana británica por aquel entonces. Ya sabemos que la lucha por la independencia de las colonias británicas, francesas, neerlandesas, holandesas, tuvieron que esperar muchos años después de la Segunda Guerra Mundial para obtener independencia, a veces una independencia parcial. Acordémonos que la Guyana británica se instauró en 1831 a 1966. Su capital es Georgetown. En 1953, seguimos con nuestro poeta Martin Carter, en 1953, una nueva constitución estableció el sufragio universal y las elecciones de ese mismo año, del 53 en abril, dieron la mayoría al Partido Popular Progresista, donde Carter estaba militando. Resulta que estas elecciones fueron juzgadas como demasiado a la izquierda por el Colonial Office del Imperio Británico, lógico, de Londres. Una de las primeras leyes del nuevo gobierno fue la obligación de las empresas de reconocer el derecho sindical. Es ahí cuando los británicos envían tropas y se suspende la constitución. Estamos hablando de 1953, la descolonización de gran parte del mundo de las colonias. Los británicos todavía iban a esperar muchos años en muchas partes del mundo, no solamente en América, sino en el extremo oriente también. Y por supuesto en la zona del Mediterráneo, en la zona de los países árabes y a Israel también. Los británicos aducen este envío de tropas y la suspensión de la constitución diciendo que el gobierno británico ha decidido que la constitución de Guyana debe ser suspendida para evitar la subversión comunista del gobierno y una crisis peligrosa en el orden público y los asuntos económicos. Como se ve, la prohibieron solamente con previsiones de futuro, porque nada de eso se había producido. A finales de los años 50, lo vemos a nuestro poeta Martin Carter, que rompe con el Partido Popular Progresista y se une al nuevo partido de Forbes-Burham, Congreso Nacional Popular. Ocupará el cargo de ministro de Información entre el 64 y el 70 y a finales de la década pasará a militar en la Alianza Popular de los Trabajadores, Working People's Alliance, que dirige Eussi, Kawayana y Walter Rodney. Aunque en sus inicios su poesía estaba muy comprometida con los movimientos sociales, su obra fue evolucionando hacia una lírica más personal. Es conocido, sin embargo, sobre todo por un poderoso poema de protesta de los años 60. que en español lo vamos a leer ya mismo. Lo vamos a intentar traducir rápidamente. Ah, vengo del patio de negros del ayer. En el concierto en directo del Lincoln Center, en beneficio de las víctimas del huracán Katrina, Danny Glover leyó algunos poemas de Carter, difundiendo así por primera vez en el siglo XXI la obra de este poeta. Bueno, vamos a ver las traducciones al español que he podido encontrar de Martin Carter. Hay unas poesías escogidas, Selected Poems, en texto bilingüe, de David Baby Dean, editores, Salvador Ortiz Carboneres, traductor, de 2005, en People Tree Press, después hay unos poemas de afinidad y resistencia, texto bilingüe también, traducción e introducción por Luis Ingelmo, de Zamora, España. Vamos a leer de Martin Wild Carter, este poeta guyanés, el poema que se titula Ahora es el tiempo oscuro, mi corazón, y dice así. Ahora es el tiempo oscuro, mi corazón, Mayates castaños están gateando por todo el país, Se esconde dentro del cielo del sol brillante, Flores rojas se doblan en una tremenda pena, Sí, corazón, el tiempo oscuro, Es la estación de tiranía, De metal negro y de lágrimas, Hay un festival de armas, Un carnaval de miseria, En todas partes, La cara de la gente está tensa, Inquieta, ¿Quién está viniendo, Caminando en la negrura de la noche? ¿De quién esa bota de acero Que pisotea el fino césped? Es el hombre de la muerte, Mi corazón, El invasor extraño Que te mira En tu reposo, Y él Está apuntando A tu sueño. Gracias, Martin Carter, Poeta de las Guayanas, De las Guyana, De Guyana, Vamos a ver Algunos, Algunas fotografías que encontré en la red, Aquí lo vemos de joven, Lo vemos aquí, En otra, En otra instantánea, Y en una antología de sus poemas, Un minuto de poesía cada día, Puede cambiarnos y puede cambiar el mundo, Vamos a intentarlo, Gracias por ver este programa de Poema Diario.